Avanza la investigación con respecto al asalto que sufrió el panadero en Rafael Castillo y en donde allí la víctima mató a uno de los delincuentes al defenderse él y también la vida de su hijo. Hoy detuvieron a otro de los delincuentes, le dicen patacón, y fue el chofer que llevó a la banda en el asalto al panadero y comandó la fuga en el vehículo. Allí están los dos delincuentes, el último va rengueando, aparentemente recibió un tiro en una de sus piernas. ¿Y quién manejaba ese vehículo Bordeaux? Es este tal patacón que fue detenido hoy. Una cámara de vigilancia lo muestra en la calle Aguapey, desde donde escapan. El detenido tiene tan solo 20 años y fue arrestado en una vivienda del barrio 17 de Marzo de Isidro Casanova, muy cerquita de la Villa San Petersburgo. El panadero Gerardo Caivano fue asaltado por la banda que integra a Patacón para robarle la camioneta. La víctima le quitó el arma a uno de los delincuentes y lo mató a tiros. Al ladrón muerto lo apodaban Curly y fueron varios los balazos que recibió. Poco después los vecinos del lugar detuvieron a Dylan, también de 17 años, quien hasta el momento se negó a declarar. Hay dos prófugos más, a uno de ellos lo apodan Teletubi, y en las cámaras se lo ve huyendo con dificultad para correr y la policía dice que ya tiene a los dos prófugos identificados y serán detenidos en las próximas horas.